Marvin Alexander Ávila Jr. Ese es su nombre completo y digno de aclarar debido a la similitud con su padre. Así es, este niño de 15 años es hijo del titimán Marvin Tomás Ávila, un gran jugador guatemalteco. Es a Roci al medio para alegría, viene Ávila, viene, 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 ¡goool! ¡Gol! El titimán Jr. fue convocado por la selección sub-15 de Guatemala para poder disputar el torneo Uncaf. Este constaba de tres partidos de fase de grupos y la final para el primero de cada uno de ellos. El joven delantero Chapín comenzó su recorrido de titular frente a Belice, marcando su primer doblete y mostrando su calidad dentro del campo para el triunfo de los chapines. En segunda instancia se medía frente a Panamá y no bajaba el nivel ni se agrandaba por su buen debut. Y le marcó otro doblete a los panameños, con mucha clase y personalidad ante la derrota parcial de su selección. ¡Gol! 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 ¡Nor! ¡Gol! El último escalón, el mayor objetivo de los chapines, era esta final. Podía significar el primer título de Titimán Junior con Guatemala Y así lo fue, con un nuevo doblete y cerrando este torneo con un golazo digno de admirar infinidad de veces Gracias por ver el video Así es, Marvin Ávila Jr. fue sin dudas la figura de este torneo y el goleador del mismo con 8 goles en 4 partidos Siendo además campeón con su selección de Guatemala Es simplemente un niño de 15 años pero con un futuro muy esperanzador y sobre todo para la alegría de los chapines